Estoy enamorada de mi país, estoy enamorada de este lugar, estoy enamorada de estar aquí, yo por aquí me voy a quedar. Estoy enamorado de mi país, estoy enamorado de mi lugar, estoy enamorado de estar aquí. Estoy enamorada de mi país, estoy enamorada de estar aquí, yo por aquí me voy a quedar. Quiero decirles que en la vida las cosas más hermosas se sienten en mi tierra, allí todos somos hermanos, porque hasta el pobre te da abrigo, allí vendrías tú conmigo. Entre la gente hay muchas ganas de demostrar un gran cariño para el extraño y el amigo. Estoy enamorada de mi país, estoy enamorado de mi lugar, estoy enamorado de mi país. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video